Grecia lo ha intentado todo. Un gobierno conservador trató de hacer frente a la crisis generada en 2008 en Estados Unidos. Lo hizo emitiendo grandes cantidades de deuda pública, pero también ocultando las verdaderas cifras económicas del país. En 2009 los griegos dieron el timón a los socialistas del PASOK. Con una mayoría absoluta, Yorgos Papandreou se convirtió en primer ministro. A él le tocó entrar de lleno en la crisis económica, los recortes, las manifestaciones y un rescate europeo de condiciones draconianas. La situación acabó por forzar su dimisión en noviembre de 2011. El gobierno legítimamente salido de las urnas daba paso a un acuerdo de tres partidos. El PASOK, los conservadores Nueva Democracia y los ultraderechistas Laos para poner al mando del país a un tecnócrata. Lucas Papadimos, ex vicepresidente del Banco Central Europeo, parecía una solución a la medida de Bruselas. La población griega no lo vio igual. Las elecciones del pasado 6 de mayo evidenciaron su disgusto. Ascensos de la izquierda radical y la extrema derecha castigó a los socialistas cierta ventaja de los conservadores. Y un parlamento muy fragmentado. Una radiografía que no ha servido para nada. Ningún partido ha logrado acuerdos para formar el gobierno de unidad nacional que reclamaron las urnas. La última propuesta del presidente de Grecia ha sido la formación de un gobierno de tecnócratas. Tampoco ha tenido éxito. El país repetirá elecciones, aunque a estas alturas no esté claro si el voto de los ciudadanos griegos tiene algún valor real.